La voy a hacer corta amigo, 17 de mayo de 1986 fallecía mi mamá, yo tenía 12 años, 22 de junio de 1986 este tipo hizo que yo me olvidara de toda mi amargura, de toda mi tristeza y me dio el regalo, quizás el regalo más grande que me dieron dentro de una cancha de fútbol, que fue ganarle a los ingleses, mucho más que un partido de fútbol a partir de ese momento, amor eterno hermano, que querés que te diga, si sos el tipo que mejor me representó con la celeste y blanca sos el tipo que más alegría me dio, sufrí con vos, me alegré con vos, mi hijo más grande se llama Diego, mejor homenaje que ese no te puedo dar amigo lo que vimos el otro día en la cancha de gimnasia, la emoción tuya, la emoción de todos los argentinos, es porque te extrañamos, es porque te queremos es porque nos hace falta amigo, algunos me van a decir la vida privada, la vida privada es problema de él maestro yo te digo que ahí en el verde césped, ese tipo nos defendió como ninguna otra persona en el mundo entonces, lo mínimo que merece, todos los domingos, en todas las canchas, ovación desde los cuatro costados como nunca se haya escuchado en la vida, y a los periodistas les voy a pedir que son los genios de la pluma, que se la saben todas respétenlo, cuídenlo, no lo empiecen a chicañar déjenlo laburar tranquilo y justamente, hablen de Maradona, entrenador y no se meta con cosas raras porque acá lo estábamos esperando acá lo necesitamos, lo queremos y lo defendemos ¡Vamos! ¡Diego Armando Maradona! ¡Vamos!